Ser cadete naval significa gallardía, dedicación y entrega. El orgullo de ser un cadete de la heroica escuela naval militar puede ser tuyo. Estudia la carrera de ingeniero en ciencias navales. Si terminaste la secundaria y tienes entre 15 y 18 años, prepárate para el examen de admisión. Mayores informes en la Secretaría de Marina, Dirección General de Educación Naval, zona o sector naval más cercano a tu domicilio. Gracias por ver el video.